Y nos vamos hasta la playa Cuando voy a la playa me la paso muy rico Con el mar y las nenas que disfruto mirando Hay agüita de coco o chavita bien fría Me la paso sabroso estando ahí todo el día Pero hay algo bien rico y sabroso que siempre yo pido al comer Pulpo y camarón, ay que rico el Pulpo y camarón, pulpo y camarón Salpigón de, pulpo y camarón, pulpo y camarón Ay que rico el, pulpo y camarón, pulpo y camarón Salpigón de, pulpo y camarón Y llévele, y llévele Con la descarga musical del sureste En el día Cuando voy a la playa me la paso muy rico Con el mar y las nenas que disfruto mirando Hay agüita de coco o chavita bien fría Me la paso sabroso estando ahí todo el día Pero hay algo bien rico y sabroso que siempre yo pido al comer Pulpo y camarón, ay que rico el Pulpo y camarón, pulpo y camarón Salpigón de, pulpo y camarón Pulpo y camarón, hay que rico el Pulpo y camarón, pulpo y camarón Salpigón de, pulpo y camarón Y un saludo hasta Tumba la Chiapa Gózalo, Juan López Gózalo, Adolfo, Gózalo, Adolfo Medina Hasta Monterrey Guay Camarón Ay, qué rico él Guay Camarón, Guay Camarón Salpicón de Guay Camarón Guay Camarón Ay, qué rico él Guay Camarón, Guay Camarón Salpicón de Guay Camarón Y que siga la gozadera Con la descarga musical de Sorrentes Energía Tropical Y otra vez Otra vez Guay Camarón Guay Camarón Ay, qué rico él Guay Camarón Guay Camarón Salpicón de Guay Camarón Guay Camarón Ay, qué rico él Guay Camarón Guay Camarón Salpicón de Guay Camarón Música